Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy lo que vamos a ver es un cambio de loop. Vamos a cortar el excedente primero y luego vamos a cortar en forma, vamos a hacer divisiones verticales y vamos a trabajar con la transparencia cortando en forma recta. Toda la zona baja hemos hecho una división en todo lo que es la cúspide y hemos dejado la zona de los laterales y la zona de la nuca para cortarlo, como les decía anteriormente, en forma recta, vamos a trabajar en forma vertical y cortando recto. Luego vamos a seguir haciéndolo hacia el otro lado, hemos trabajado hacia un lado, ahora trabajamos hacia el otro. Los invito si no están suscritos al canal a suscribirse para ver muchísimos trabajos de peluquería actual, todo lo que hacemos en el salón lo mostramos acá en el canal, así que si no estás suscrito te invito a suscribirte, también a dejar un comentario, a ponerle un me gusta y a compartirlo, a compartir el vídeo para poder hacer muchísimos más trabajos de peluquería actual. Bueno, como pueden observar y como les decía, hemos trabajado hacia un lado y hacia el otro lado, ahora lo que vamos a hacer es volver a dividir, no, perdón, primero vamos a descargar con la tijera de devastar, es una tijera que es parecida a la cocodrilo pero tiene más dientes, es de devastar, la verdad que el trabajo queda muy bien terminado una vez que hemos descargado con esa tijera. Como podemos observar, hemos hecho una división aproximadamente de un centímetro y medio más arriba y vamos uniendo la zona más larga con la zona que está cortada del corte anterior que hemos hecho. Unimos la capa superior con la capa inferior y ahora bajamos otra capa más para poder terminar el corte, por supuesto las uniones entre el corte de la nuca y los laterales y lo que es la cúspide y la zona alta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar toda la zona superior, haciendo divisiones horizontales, elevando y cortando a 90 grados, perdón, acortando a 180 grados en forma recta. Vamos a trabajar como les decía, toda la unión, luego como si fuera un gajo de naranja, vamos a ir dividiendo y trabajando toda la zona superior. Una vez que terminamos de trabajar toda la zona superior, vamos a unir, por supuesto, fíjense que hemos trabajado, como les decía, toda la zona superior. Ahora vamos a unir. Siempre nos queda una punta ahí para cortar, no cortemos mucho porque solo queda una puntita, que es la unión entre lo largo y lo corto, dando la forma redondeada para que nuestro cabello quede unido y no nos quede un salto ni un escalón. Lo hacemos obviamente en todo el cabello, dando toda la vuelta a la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que es patillas, contornos, la nuca y vamos a terminar todo nuestro trabajo, fíjense, quitando todo lo que nos quedaba de exceso, tanto alrededor del contorno de la oreja como la nuca y las patillas. Luego para poder afinar y terminar nuestro corte, lo que vamos a hacer es trabajar con el navajín, el feeder. Vamos a desgastar para afinar toda la nuca y las patillas, para dar más forma, más desmechado, que quede más bonita y calar la zona baja de la nuca para dar más movimiento y más forma y que quede, como les digo, visualmente más bonito. Descargando bien las patillas y dándole una buena terminación. Como les decía, dando una buena terminación queda mucho mejor la nuca. Vamos a gastar todo lo que es las patillas del otro lado también para terminar el corte y terminar de unir lo que es la zona superior con la zona inferior. A compartirlo, a comentarlo y si no estás suscrito, te vuelvo a repetir, a suscribirte y a compartirlo con todos tus colegas, tus amigos, con quien quieras. Ahora vamos a terminar con la navaja, por supuesto, de descargar todo lo que es el flequillo. Terminar de descargar y dar forma, como quería la clienta, el flequillo. Y con la tijera vamos a darle un foco de forma más irregular al corte. Y para terminar de descargar y dar forma, utilizamos la tijera de devastar, que no la vamos a hacer solo tocando las puntas, para dar un poco más de movimiento al corte, sin llegar a la raíz. Siempre trabajando sobre las puntas. Fíjense que nosotros trabajamos sobre las puntas y ahora vamos a hacer un poquito de picotage con una tijera común de filo dulce. Bueno, y te invito, por supuesto, a suscribirte, a compartirlo, a comentarlo. Si no estás suscrito, podés suscribirte ahora para ver mucho más peruquería actual aquí en Ricardo Lomo Peruquero. Vamos a utilizar un poquito de cera para hacer la terminación del corte. Y este es el corte que hemos realizado en el día de hoy para compartir con todos ustedes. Espero que les guste, que lo comenten, que lo compartan, que nos dejan un comentario. Les agradezco a toda la gente que nos sigue, por supuesto. Muchas gracias. Estoy muy feliz porque hemos recibido la placa de los 100.000 suscriptores. Ya vamos 150.000 y ahora vamos a tratar de llegar al millón de suscriptores para la siguiente placa. Así que todos los que no están suscritos, a suscribirse para así. Seguimos sumando más suscriptores y seguimos creciendo en Internet día a día. Acá en YouTube, donde trabajamos y donde subimos videos para todos ustedes para compartir los trabajos que realizamos en nuestro salón. No son trabajos preelaborados, son trabajos totalmente realizados en el salón que se hacen con clientas que vienen al salón. Y también agradecerle a todas las clientas por su buena onda. Y bueno, acá les dejo el próximo video que vamos a subir. No te dejes de suscribir para poder ver este antes y después de este trabajo que quedó fabuloso para compartir con todos ustedes. Un beso grande. Nos vemos en el próximo video aquí en Ricardo Luengo Peluqueros por YouTube. Gracias a todos. Ah, también nos pueden seguir por Instagram, Ricardo Luengo Peluqueros. Por Twitter y por Facebook. Un beso grande. Los quiero mucho.